Hola, muy buenas, yo soy Eddie Goodpreis y esto es Mis Músicas 2 Bueno, si eso ya lo sabéis, si no lo estáis viendo esto, pues aquí estamos también en el programa mensual de Mis Músicas 2 Ya sabéis, nos dedicamos un poquito más al blues, al rock, al punk y a la polka Pues nada, ¿eh? ¿Estáis dispuestos a recibir un poco de información? Abrir vuestras mentes hacia otros tipos de música más allá del metal Pues muy bien, estáis en el sitio adecuado, al vídeo Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Bienvenidos, espero que estéis bien, que estéis cómodos Ahí, sentados en vuestro hogar, o en el autobús, o donde estéis, ¿eh? Pero que estéis bien Yo, sí, me encuentro perfectamente, gracias Pues bienvenidos aquí a Mis Músicas 2, ¿eh? Venga, vamos a darle un poquito Vamos a salirnos de la habitual lección metalera Y hoy, pues vamos a dar otras cosas Sí, señor, vamos a empezar por el año 1992 Y sí, vamos a empezar con el blues Con el blues magnífico de Gary Moore Y este disco titulado After Hours Esos locales donde vais ahí a tomar la última copa En After Hours Otro maravilloso disco de Gary Moore Como siempre, ¿eh? No estuvo mal acostumbrados O bien habituados A su blues Cañero, ¿eh? Distorsionado, fantástico De lo mejorcito Y este disco que, como digo, salió en el año 92 Y vino a continuar el Stick of the Blues Tan famoso y demás Pues este After Hours Fantástico Es una edición remasterizada Pero, pues, no sé ¿Eh? Tampoco es remasterizar algo que prácticamente era nuevo Pues tampoco tiene mucha cosa Pero bueno, ellos sabrán Y aquí está ¿Eh? 11 canciones fantásticas Vine con unos bonus tracks Para que tenga En el que no tenga remasterizado tenga otro Pues os digo los bonus tracks Que sería All Time Low Standard Version Woke up this morning Moving on down the road Don't start me talking Y Once in a Blue Moon Esos serían los Los bonus tracks Aparte de lo demás Pues aquí tenéis A Gary Moore, como digo Un blues de alto voltaje Con buenas canciones Más tono balada Más blueseras Y algunos de esos son los incendiarios Más propios casi del heavy metal Rockero O del hard rock Que vamos, que hacer las delicias Por lo menos las de un servidor Y espero Y sé Que la de muchos de vosotros De muchos de vosotros Ahí tenéis, ¿eh? Un bluesero irlandés Que no es el único Por supuesto Gary Moore Para empezar el día Fantásticamente Con el blues Sí señor Ahora vamos a irnos Con una banda Que también Solía practicar El blues El rock El rock and roll Y todas esas cosas Estoy hablando De los Rolling Stones Rolling Stones Y un disco Del año 1969 Este titulado Let it bleed Dejado sangrar En esa maravillosa portada Que parece una tarta Una rueda Y la hostia Una cosa ahí Una cosa rarísima Bueno Let it bleed Que sacaron un poco Porque los Beatles Hablando de esa rivalidad Con los Beatles Que yo creo que Musicalmente No tenían nada que ver Unos con otros Algo sí Pero tampoco Esa rivalidad Rivalidad Bueno que nunca existió Y ya está Y sacaron el Let it be Y los Rolling Stones Dijeron Pues sacan el Let it bleed Uno déjalo estar Y el otro déjalo sangrar Cosas del momento Los eran los años 60 La gente Usaba de las sustancias Y esas cosas Pues Aquí Grandísimo disco De los Rolling Stones Son canciones Que pasan ya Han pasado la posteridad Como esa misma Lady Blade Love in Vein Midnight Ramble Give me Shelter You got the silver You can't always get What you want Live with me Monkey Man Y Country Honk Posiblemente uno de los mejores Discos de los Rolling Stones Bueno Eh También destacar Sí está bien Es destacable Posiblemente sea De los más destacables Pero bueno Quiero decir que en general Todos los discos de los Rolling Stones Tienen su aquel Algunos son un poco más Aburridillos Igual Pero bueno Este grandioso Grandioso El Let it bleed Una banda Desde que nos llevan Escuchando Desde nuestros abuelos Y la escucharán Nuestros nietos El que tenga Pues Nada Y aquí os traigo Este disco De los Rolling Stones Para seguir ahí Calentando El fin de semana O lo que sea Tener tus momentos Ahí en soledad Un ratito Que te dejan estar Escuchando música Tranquilamente Si tienes que aguantar A la familia Ni a los hijos Ni a nadie Te vas ahí Te pones tus cascos Y escuchas A los Rolling Stones Este del beat Que está muy bien A ver Vamos de tiempo A ver Pero que me dé Ahora vamos a irnos A un disco Del año 1992 Que no es que sea De ese año Para nada Se trata de este Charlie Blues Masterworks Sampler Y hablé De esta casa De discos O de esta Gente Charlie Blues Que Bueno Se dedicaron A sacar Discos O Pocas recopilaciones O O reeditar Ciertos Discos De 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 los músicos De blues Los viejos Y los de ahora De todos los músicos De blues Bajo este sello Discográfico Y esta pues es Me acuerdo Que cuando salieron Los CDs El disco digital Y empecé a comprar Pues salieron Un montón De estas Digamos Estas casas discográficas Ofreciéndote pues Cantidad de otras músicas Más viejas De blues De jazz De soul Y bueno Y bueno Pues te dije A ver Para ir Pillando Y pillando Desde el año 92 Para ir pillando Ahí Distintos músicos De blues Pues está muy bien Lo vas escuchando Y luego dices Ah pues este me ha gustado Me compro un disco De él Este no me gusta Tanto Paso un poco Y en ese sentido Está muy bien Y yo aquí Con este disco Descubrí Descubrí a mucha gente Tiene 12 canciones Empecé aquí Pues tienen Howling Wolf Jolly Hooker Clarence Gatemouth Brown Guitar Junior Muddy Waters Jimmy Rogers Earl Murray Ames Otty Rush Buddy Guy Lightning Hopkins Walter Wolfman Washington Y John Miles The Blues Breakers Una canción de cada uno de estos Que está muy bien Como digo Para conocer Para descubrir Como hago yo aquí En el programa Los traigo Como os traigo Buen material No podéis quejar Y pues nada Ahí Me sirvió a mí Para eso Para descubrir Fantástico Howling Wolf Que luego sí Que me he comprado Discos de él Jolly Hooker O Me gustaba Lightning Hopkins También es De los mis favoritos De este disco Muy buenas canciones Y esa última De John Miles De Bruce Breakers Que se ha titulado Writing On the L And N Que más que un blues Es un rock and roll Ahí Que está muy bien También De Maya También tengo algún disco Por ahí Con Eric Clapton Y demás Ya hablaremos Ahí En un futuro Y pues nada Este No sé si es el volumen 1 Tengo el volumen 2 Por ahí Aquí no pone nada Pero ahí os lo pongo La casa discográfica Pone ahí De Charlie Blues De Charlie Blues Masterworks Sampler Y pues fantástico Fantástico Para iniciarse en el blues Chavales y chavalas jóvenes Y para los que sois viejos Y no conocéis el blues Pues aquí está ¿Eh? Le dais Que esto viene muy bien Y a mí me trajo mucha alegría Para ir ahí Empezando a conocer Los grandes mitos del blues Pues venga Sigamos Sigamos con la listilla De hoy Vamos a irnos Al año 1978 78 Con el primer disco De esta banda Inglesa Llamada Dire Straits Y su primer disco Titulado Dire Straits Ahí está La portada Un poco rara aquí Un señor Una señora borrosa En una habitación vacía Pues aquí está El primer disco El primer disco De una banda mítica ya Y esta banda No se junta Para seguir tocando Por ahí Pues todo el mundo Está ahí Reuniéndose Volviendo a A tocar Por lo menos en directo No digo sacar un disco Pero a tocar en directo Y eso Y No sé Dire Straits Podían juntarse Y hacer alguna cosa Igual Están hartos De todo Pero bueno Su primer disco Está Bueno Está bastante bien No es el mejor Después mejoraron Aquí desde luego Hay canciones Míticas Como Sultans of Swing ¿Quién no conoce Esa canción ya? Down to the water line Primer disco De Dire Straits Es una banda Con una música Que bueno Siempre Que la escucho Digo En realidad parece Una banda De blues Con un blues Un tanto especial Pero Ahí está La cosa Blues Rock suave No sé Cómo catalogarla O de pop Tendrá por ahí Yo no sé Lo que es el pop Pues Lo digo por decir ¿No? Pero bueno Siempre he considerado Pues una banda De rock Rock suave O blues Y ya está Y este disco Es su primer disco Dire Straits Que está bien Está muy bien Y os lo recomiendo Pues para dar un poco Un aire nuevo Aquí a nuestras vidas Que de vez en cuando Yo también Entre ruido y ruido Pues me lo pongo Y me gusta Siempre Suena Es agradable De escuchar Y me traigo Los recuerdos De hace Mucho tiempo Dire Straits Y ahora para acabar Vamos a terminar Hoy bien No os fastidiéis Y nos vamos a ir Con un disco Que aunque salió En el año 1988 Ya que es una especie De compendio Cómo no Cuando sepáis De quién estoy hablando Ya sabréis Pero en realidad Pues las canciones Y el disco Estuvo grabado Sobre el año 1967 Se trata de The Jimi Hendrix Experience De fantástica portada Ahí Y este titulado Radio One You're the one For me Radio One Pues Una recopilación más Del amigo Jimi Hendrix Experience Aquí con sus Compañeros de siempre Noel Reding Mitch Mitchell The Experience Y aquí ¿Qué voy a decir? Pues un poquito De lo de siempre Stone Free Luego hizo una especie De Es un poco el rollo De que estuvo En una radio Que se llama Radio One Y algunas entrevistas Algunas grabaciones Y seguramente le pidieron Pues haz algo aquí Para la radio Y saco este Este temilla Que dura un minuto 27 Ahí improvisado Que se llama Radio One Them El tema de la radio Y haciendo el toto un poco Con la guitarra Y cantando Pues eso Lo hicieron Tiene aquí The Tripper The Beatles Killing Floor The Hulling Wolf Killing Floor De hecho Slash Va sacar un disco Más relacionado Con el blues Que con el hard rock Y demás Del cual Intentaremos hacer Una reseña aquí En el canal El apartado de reseñas De rock No de metal Pero de rock Que hasta ahora Solo creo que he hecho tres Ahí era una cuarta Con el nuevo de Slash Y para aquí Love and Confusion Driving South Catfish Blood Wait Until Tomorrow He Might Train And Coming Hound Dog Como No Fire Hoochie Coochie Man Purple Haze Spanish Castle Magic A Joe Foster Lady Eat the Burning Of The Midnight Lamp Ya sabéis Versiones Diferentes Los discos originales Algunas son en directo Algunas son Como digo En esta estación de radio Hasta hay un locutor Que mete baza De vez en cuando Por ahí dice Y Midnight Lamp Y todas esas cosas Que hablan los locutores de radio Y pues aquí está Este Radio One Fantástico Y Midnight Lamp Como siempre Y este montón De canciones Que Que editaron En el año En el 88 Para mí Y para todos vosotros Como digo Provenientes De los años 60 Ya sabéis Las grabaciones De Ingenis Que grababa Todo Vivía en un estudio De grabación 24 horas Y grababa todo ahí Y eso parece ser Que está ahí guardado Y con los años Lo van sacando Porque mi gente Sigue sacando discos Casi cada año Uno Como digo Con estas grabaciones En directo Remasterizaciones Con pistas Y demás Pues hacen ahí una cosa Y los sacan Que morro tienen Pero ahí está Viva la leyenda Del maestro Pues nada Con este Con este Disco Pues acabo Acabo Y se acabó Ya está Ya os dejo paz Que Nada Espero que os haya gustado La lista Podéis dejar ahí Un comentario Lo que sea Si queréis Y si no Pues nada Decidle a vuestros amigos A los más íntimos Y a los no tan íntimos Que se suscriban A mi canal Si os gusta El rock roll El metal Y todas esas cosas Y aquí tenemos sitio Para todos vosotros Aquí os queremos A todos Suscribiros al canal De The Good Place Siempre os estaré agradecido También le podéis Un like Y toda esa monserga De siempre Que nada Espero que Que hayáis disfrutado De la lista de hoy Darle un poquito Ahí al blues Al rock Y a todas estas cosas Y disfrutar de la vida Sobre todo Disfrutar de la vida Y del amor Bueno Me despido Hasta la próxima Que será Cuando vuelva a nevar Que no lo sé No sé cuándo va a ser Pero cuando sea será Ya lo veréis Venga Se despide The Good Place Y nos vemos A la próxima Venga A la próxima A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!